Me miras y el universo de tus ojos me lo cuentas todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa te amanece, lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos te acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que te hayas ido a la luz, mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y seguimos Sigue la banda 5 ¡Vamos allá! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos allá! Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti cuando despierta Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas Cifado la basura de tu cama Soy el negro brillo de tu pelo Me cae la tibieza de tu espalda, de tu espalda Yo soy la aventura Y tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida no me da Y no me alcanza No me alcanza Hoy querida mía Hagamos el amor con una alegría Tratemos de vivir con fantasía Luchemos sin temor Que hoy es el día, nuestro día Sigue la banda ¡Vamos, Kirky! Querido Santa Rita presente Final esquina Canal Melero ¡Vamos! Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti cuando despierta Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta Y en las mañanas Pago la basura de tu cama Soy el negro brillo de tu pelo Me cae en la tibieza De tu espalda, de tu espalda Yo soy la aventura Y tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me da Y no me alcanza No me alcanza Hoy querida mía Hagamos el amor con una alegría Tratemos de vivir con fantasía Luchemos sin temor Que hoy es el día, nuestro día Sigue la boca No, no eres la misma Hoy No sonríes igual que ayer No pareces estar aquí Te miras Tú quieres hablar Nuestra casa se ha vuelto Tengo miedo por ti Por mí El silencio le vuelve todo Me grita Que cada vez Mía 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 Porque yo te siento Solo mía Y no Sé que tuve la culpa Yo No me importa pedir perdón Lo importante es vivir los dos Vivir con la misma ilusión Somos parte del mismo amor No debemos romper jamás, todo tiene su explicación, saber perdonar es amar Muchísimas gracias